¡Suscríbete al canal! Pasa el amor de casa en casa casi sin mirar Y el aire sopla enamorado Abro la boca y me lo bebo sin pensar Me echo a temblar como un pedazo de mar Cuando quisiera besarte y no te puedo besar Y tú me vas, y tú me vas Y tú me vas más que mi vida, mucho más Y tú me vas así, y tú me vas Y tú me vas completamente, y tú me vas Y tú me importa lo demás Niño, tú me vas, niño, tú me vas Niño, tú me vas, niño, tú me vas Ya sale el sol entre los pinos Todas las penas se hacen agua y dejan de doler Yo pienso en ti, solo en ti, mi remolino Ansiosamente me acuerdo de ti Cuando me dicen las nubes Que anda lloviendo por ahí Y tú me vas, y tú me vas Y tú me vas más que mi vida, mucho más Y tú me vas así, y tú me vas Y tú me vas completamente, y tú me vas Y que me importan los demás Y yo tú me vas, y yo tú me vas Y tú me vas, y tú me vas Y tú me vas, y tú me vas Que tú me vas, que mi vida mucho más Que tú me vas, hoy sí, que tú me vas Que tú me vas, completamente tú me vas Y que me importan los demás Niño, tú me vas, niño, tú me vas Niño, tú me vas, niño, tú me vas Niño, tú me vas Niño, tú me vas, niño, tú me vas Niño, tú me vas Niño, tú me vas Niño, tú me vas Niño, tú me vas